La presentadora ha dejado a sus seguidores boquiabiertos lanzando su primera colección de calzado deportivo diseñado por ella. Se trata de unas zapatillas que llevan un lema que nos cuadra mucho más, Viva Vida. La profesional de la comunicación homenajea a su programa en Telecinco en esta colección de Snackers con motivos bordados en piel. Nuevos proyectos, nuevas ilusiones, ya están aquí las zapatillas de Viva la Vida, cuenta en sus redes, donde ha testeado que tal recibirían sus diseños la audiencia. El resultado no ha podido ser mejor y ha recibido un montón de respuestas positivas, con fans deseosos de gritar a los cuatro vientos lo feliz que les hace la vida. ¿Cómo hace ella cada fin de semana? Incesantes preguntas acerca del precio, donde adquirirlas o las tallas han sido algunas respuestas, lo que ha provocado en ella un sentimiento de gran confianza en el proyecto que tan en secreto había guardado, que bonita son eh, súper contenta con vuestra respuesta. La gaditana es una gran fan del calzado plano. En sus programas no la veremos con altísimos tacones o zapatos demasiado serios, a ella le gusta imprimir carácter a sus luogs desde los pies y lo hace a través de zapatos de cordones tipo Oxford, con o sin plataforma y, claro, zapatillas muchas zapatillas. Estas, desde ya, son su par preferido. Y parece que para sus fans también.